Cuidado, porque al hacer esta oración, te estás preparando para tener mucho dinero, así que hazla con toda tu fe, en tus manos entrego, esta oración a San Godas Tadeo, tú puedes todo, tú puedes ayudarme, a mantener la fe, la humildad profunda. Y el amor encendido, por todas las cosas prósperas, que deseo atraer para mí, para mi vida y para mi camino, tú que eres fiel compañero, guía de mis pensamientos, guía de mis proyectos, e intercesor en mi vida, hoy te necesito más que nunca. Porque sé que serás tú, quien guiará mi vida, por el camino de la fortuna. Eres tú quien podrá ayudarme, a atraer toda la belleza, la abundancia, el beneficio y la suerte. La prosperidad para mí, porque yo lo deseo, yo lo atraigo, y yo lo puedo lograr. Tengo la seguridad, de que puedo atraer todo aquello, que me propongo, de que todo lo que pienso, y todo lo que quiero, lo puedo cumplir, en muy poco tiempo. Con ayuda tuya, San Judas Tadeo. Porque tú eres maravilloso, eres poderoso e inigualable. Puedes ayudarme, desde este mismo instante, a salir adelante, a tener nuevos proyectos, nuevas metas, y así poder atraer, toda la prosperidad, de esta hermosa vida. Con la tranquilidad, con la tranquilidad, de que mi vida, se dirige al éxito constantemente. Con abundancia, con riqueza, y con todo el dinero, que siempre he deseado. Necesito solventar, cada una de mis deudas, cada una de las cosas, que tú y yo sabemos. Tú sabes que soy una persona, completamente agradecida, humilde y sincera. El dinero que me llegará, lo usaré con buena voluntad. Por eso solicito, que seas tú, quien interceda, en este mismo momento. Como lo sabes hacer, y atraigas a mí, toda la energía financiera. Los buenos momentos, los negocios increíbles, y las fuentes de dinero, que siempre he necesitado. Deseo ver, como mis bolsillos, están completamente llenos. Como mi billetera, y mis cuentas bancarias, tienen todo el dinero, que siempre he necesitado. Y siempre he anhelado. Tengo la completa certeza, de que yo puedo lograr, cada una de las cosas, que me propongo. Porque la ley de la atracción, está trabajando para mí, porque yo puedo. Sé que puedo, sé que puedo, y sé que puedo lograrlo, con tu magnífica ayuda. Toma desde este mismo instante, mi mano, y guíame completamente. Por el camino de la fe, por el camino de la prosperidad, y de la riqueza pura. Porque es lo que necesito, es lo que merezco, y lo que quiero para mi vida. Solo yo sé, todo aquello que siempre he deseado. Lo que todos los días de mi vida, sueño y anhelo, desde lo más profundo de mi corazón. Yo tengo la completa seguridad, de que soy una persona completamente capacitada, para poder lograr todo aquello que merezco, y necesito. Sé lo que puedo lograr, en esta vida terrenal. Ser una persona abundante, y feliz, porque logro con esfuerzo, y dedicación, todo lo que me propongo. Tú eres poderoso, San Judas Tadeo. Tú eres único, amigable y amoroso. Permíteme tener dinero, abundancia. Prosperidad, prosperidad, éxito, sabiduría, riqueza y bienestar. En mi vida y en mi hogar, te entrego cualquier preocupación. Que mi círculo social, y la gente que me rodea, sea la mejor. Tenga la mejor energía, que me ayude a ser mejor. Día a día, a mejorar como persona. Tú, San Judas Tadeo. Llena mi alma, de mucha felicidad. De prosperidad, de prosperidad, de prosperidad, y abundancia. Porque es lo que realmente necesito. Que mi corazón sea puro. Este tranquilo. Así como mi vida. Quiero, anhelo y declaro. Desde este mismo instante. Sé que mi vida cambiará por completo con esta magnífica oración. Porque sé que tú, San Judas Tadeo, mejorarás completamente mi vida. Iniciando desde este mismo instante. Y atraerás todas las cosas excelentes para mí. Porque yo lo merezco. Y tengo la capacidad de lograr. Todo aquello que veo en mi mente, sueño y lo manifiesto. Desde cada día, declaro que me convertiré en un imán para el dinero. Seré yo la persona que pueda atraer el dinero. Con su pensamiento, tú, San Judas Tadeo, me brindarás tu protección y ayuda. Me bañarás en abundancia y felicidad. Gracias a ti, brilla para mí la estrella de la buena suerte y la fortuna. El éxito me acompañará en todo lo que emprenda. Bajo tu amparo me acojo. Porque me siento seguro. Me siento feliz. Y me siento tranquilo contigo, San Judas Tadeo. Por eso sé que mi vida dará un giro completo. Que me hará atraer el éxito, la prosperidad y la abundancia. Todos mis conocimientos saldrán a la luz para ser usados con sabiduría. Todas mis palabras serán excelentes. Mis obras serán magníficas. Todo lo que realice tendrá éxito y atraerá abundancia infinita para mí, para mi vida y para mi hogar. El universo y la ley de la atracción están a favor de mí. Porque gracias a ellos podré atraer las buenas cosas hacia mí. Mi vida atraerá la dicha y la felicidad eterna. Cualquier puerta que esté cerrada se abrirá para mí y será la mejor oportunidad para mi vida. A partir de hoy alcanzaré la prosperidad espiritual y material que tanto necesito. Y que tú, San Judas Tadeo, tienes claro que deseo. Tú liberarás mis caminos para que no falte salud, trabajo y prosperidad. Caerás sobre mí, la fortuna, la bendición. Y me ampararás completamente por donde quiera que vaya. Yo necesito protección y ayuda. Y gracias a ti estarán a mi lado hoy y siempre. Esta petición es muy importante porque quiero encontrar todas las cosas buenas para mí. La economía que siempre he soñado. Tranquila y con fluidez inexplicable. La tranquilidad vendrá a mi vida. El dinero fluirá para mí. Las cosas estupendas y la felicidad eterna siempre rodearán mi existir. Tendré la inteligencia para sortear los obstáculos que se me presenten en el camino al triunfo. A partir de hoy voy a atraer todas esas cosas estupendas. Para mí, para mí, para mi vida y para la tranquilidad de mi alma. Porque yo necesito que mi pensamiento esté completamente tranquilo. En paz y como siempre lo he merecido. Con esta oración tengo la completa fe de que el dinero vendrá a mí. De que la prosperidad será completamente para mí. Y todo lo bueno será fielmente para mí. Todas las cosas que realice serán fructíferas. Atraeré prosperidad a mi vida. Cada una de mis ideas, de mis pensamientos y de mis negocios me saldrán con mucho éxito. Y como lo deseo, cada cosa que realice será bendecida por ti, San Judas Tadeo. Con esta maravillosa y única oración. Con estas palabras tan poderosas. Podré de una vez por todas ver cómo el dinero llega de una forma inesperada a mi vida. Veré cómo la prosperidad está hecha para mí. El universo y las cosas buenas me persiguen completamente. Mi bolsillo estará lleno. Mi cartera fructífera. Mi cuenta bancaria. Como siempre lo he soñado. Desde este mismo momento, seré una persona bendecida por ti, San Judas Tadeo. Yo puedo. Yo lo pienso. Y lo atraigo a mí. La ley de la atracción está conmigo. Porque ella me ayuda a atraer todo lo que quiero. Todo lo que pienso. Todo lo que necesito. Sé que esta oración. Y estas palabras tan poderosas. Son el comienzo para atraer la perfección a mi vida. A mi camino y a mi mente. Oh, glorioso San Judas Tadeo. Patrón de los casos difíciles y desesperados. Te invoco en mi momento de necesidad. Te ruego que me guíes y protejas en mis asuntos financieros. Concediéndome la sabiduría y la claridad. Para tomar decisiones prudentes y responsables. Ayúdame a utilizar los recursos. Que me han sido confiados. De manera justa y generosa. Y atrae hacia mí. Oportunidades que me permitan sustentar. A mi familia. Y ayudar a los demás. Que tus bendiciones me acompañen. En mi camino hacia la estabilidad económica. Siempre en armonía. Con la voluntad divina. Amén. Realiza esta oración. Durante cinco días consecutivos. Te dejaré el código sagrado. 520. Para que lo digas frecuentemente. Es utilizado por algunas personas. Como símbolo de abundancia. Y prosperidad financiera. Al repetir este número. Ya sea en forma de oración. O meditación. Se busca alinear la energía personal. Con la vibración de la abundancia. Y abrir canales. Para traer mejores oportunidades económicas. Es importante recordar. Que estos códigos sagrados. Son parte de prácticas espirituales. Y de creencias personales. Por lo que su eficacia puede variar. Dependiendo de la fe. Y la interpretación personal. Te dejaré 10 afirmaciones poderosas. Para atraer dinero. Con el código sagrado. 520. Y con San Judas Tadeo. Aquí tienes 10 afirmaciones. Relacionadas. Relacionadas con el código sagrado. 520. Para atraer la abundancia. Y la prosperidad financiera. Con San Judas Tadeo. La energía del código sagrado. 520. Fluye abundantemente en mi vida. Atrayendo riqueza y prosperidad. Me abro a recibir las bendiciones del universo. Que el código sagrado 520. Atrae hacia mí. Cada vez que repito el código sagrado. 520. Sintonizo mi mente y mi corazón. Con la abundancia ilimitada del universo. La vibración del código sagrado. 520. Activa mi poder interior. Para manifestar. Oportunidades financieras en mi vida. Con el código sagrado 520. Libero cualquier bloqueo. O limitación que obstaculice mi flujo. De abundancia. Agradezco la presencia. Agradezco la presencia. Del código sagrado 520. En mi vida. Que me guía. Hacia una mayor estabilidad económica. El código sagrado 520. Me conecta con la fuerza del universo. Permitiéndome atraer. Todo lo necesario. Todo lo necesario para mi bienestar financiero. Al repetir. El código sagrado. 520. Afirmo mi creencia. En la prosperidad. Y en mi capacidad para crear. Una vida abundante. Cada vez que uso el código sagrado 520. Estoy sembrando semillas de abundancia. Que pronto florecerán en mi realidad. Confío en el poder transformador. Del código sagrado 520. Para atraer la riqueza. Y la prosperidad hacia mí. En todas sus formas. Concluyo este video. Con gratitud hacia San Judas Tadeo. Quien nos guía en el camino. Hacia la prosperidad financiera. Que su bendición continúe iluminando nuestros pasos. Mientras buscamos la abundancia. Y el bienestar económico. Que la fe y la prosperidad. Nos acompañen siempre. Hasta pronto. Hasta pronto.